Concesionarios y trabajadores del volante en Altamira se quejan por mal estado de calles y vialidades en la ruta Zapata-Arboledas, que merma considerablemente su economía por costos en reparación y mantenimiento, por lo que solicitaron a instancias competentes de ejecución de proyectos de mejora en este sector. Pues algunas 10, 10 unidades que se van descompuestas. ¿Cuántas calles son las que están en mal estado de la ruta que ustedes circulan? Pues es la única ruta que es la principal. Se comunica Prados, Pedrera, conocida como La Brecha. Explicaron que desde hace tiempo se solicitó la pavimentación de calles o accesos que permitan brindar un óptimo servicio, pero es fecha que no se ha tenido respuesta, por lo que esperan que para este año se incluya algún proyecto de mejora para este sector. Se ha dejado de prestar el servicio en las condiciones de que cuando llueve no entramos por ahí, no se puede. En las imágenes Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza. Gracias. 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 Gracias.